Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. En ausencia de Omar Bogado los acompaño en esta edición de los especiales de Pro Noticias. Comenzamos. Comenzamos. Esta semana seguiremos con detalles de las exposiciones del primer Congreso de Economía organizado por el Ministerio de Hacienda. Compartiremos el panel número uno en el que estuvo de mediadora la ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Carmen Marín, quien presentó al ministro Óscar Llamosas, que habló sobre política fiscal para el desarrollo del Paraguay. Y en primer lugar vamos a hablar de política fiscal. Realmente la política fiscal es una de las herramientas más importantes y quizás, en definitiva, es una de las más importantes en materia de política económica. Uno de los principales cimientos de nuestra economía. Y en Paraguay, el sistema fiscal paraguayo en los últimos años ha construido bastante solidez. Y creo que el ministro de Hacienda puede comentarnos bastante sobre esta herramienta, puede hablarnos también de su experiencia en liderar quizás esta herramienta en un momento muy difícil, en un momento de pandemia. Y por sobre todo también hacer una mirada hacia adelante, tomando un poco en perspectiva los desafíos que tenemos hoy dos años después de pandemia. Una herramienta que ha probado efectividad con reglas cuantitativas que hemos implementado en el país en los últimos años, que en definitiva también nos muestran y nos han preparado para enfrentarnos a estos choques que tuvimos en los últimos años. Entonces vamos a estar hablando de eso y en general también de muchos otros temas que tienen que ver con la política fiscal. Así que yo en primer lugar le quiero ceder la palabra al ministro de Hacienda. Adelante, ministro. Para mí es un gusto estar participando en este panel. Aprovecho también para saludar a la ministra Carmen, a Manuel y a Tim Quijo, que nos acompaña también de manera virtual para llevar adelante este panel. Como se mencionó, la política fiscal es una de las herramientas más importantes que tienen los gobiernos para tratar de incidir de alguna manera en el bienestar y en el desarrollo económico de los países. En ese sentido, me gustaría aprovechar estos minutos que tengo para hablar acerca de la coyuntura fiscal, como así también de las perspectivas hacia adelante. Pero como se dijo también, como mencionó la ministra Carmen, obviamente no podemos desconocer los últimos efectos, los últimos shocks que vinieron afectando a nuestro país. Y eso obviamente tuvo un impacto en la situación fiscal y en la coyuntura económica de nuestro país. Entonces, en ese sentido, mi presentación se va a realizar de la siguiente manera. Hablar un poco de antecedentes, la respuesta de la política fiscal frente a la pandemia, hablar del periodo de recuperación económica en un escenario complejo, como venimos conversando. Y por otro lado, también hablar de los desafíos que tenemos hacia adelante. Yendo nuevamente, como decía algunos años atrás, no podemos desconocer el impacto que tuvo la pandemia, no solamente a nivel nacional, a nivel de nuestro país, sino también a nivel mundial. Esto tuvo un efecto sumamente importante en las cuentas fiscales de todos los países del mundo. Y eso es lo que se refleja en estos gráficos que muestro en la presentación. Si uno ve en promedio el impacto fiscal que tuvo en los países, estuvo en torno a los seis puntos porcentuales de déficit fiscal. Y esto se debe básicamente a dos situaciones. Por un lado, la pandemia y las medidas sanitarias que se tomaron tuvieron un impacto en la actividad económica y, por ende, en la capacidad de los gobiernos de generar ingresos. Entonces, por el lado del ingreso hubo un impacto importante. Y por otro lado, en los gastos. Hubo una necesidad de mayores gastos para poder afrontar esta coyuntura tan compleja que afectó a nuestros países. Entonces, este doble impacto, en sentido contrario, hizo que se deterioren las cuentas fiscales en todos los países del mundo. En el caso de nuestro país, obviamente no fue la excepción. Durante la pandemia se ha tomado la decisión de avanzar en un plan de emergencia, en un plan de mitigación que tuvo un costo. Ese costo estuvo en torno al 5.5 por ciento del PIB. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares que fueron destinados a distintos ejes que fueron implementados desde el gobierno para tratar de mitigar el impacto de la pandemia. Estamos hablando, por un lado, del fortalecimiento de todo el sistema sanitario para tratar de contener o de afrontar las demandas que se fueron dando durante estos meses. Así también tratar de destinar recursos para mitigar el impacto del cierre de ciertas actividades económicas en los ingresos de las personas. Y ahí, como decía, se desplegaron una serie de herramientas desde el gobierno, desde la política fiscal que pudieron ayudar a mitigar los impactos. Esto, obviamente, tuvo su impacto en las cuentas fiscales. En ese año, nuestro país cerró con un déficit del 6.1 por ciento. Nosotros tenemos una regla fiscal que establece como tope a ese resultado fiscal del 1.5. Entonces, hubo, dada esta situación extraordinaria, un pedido del gobierno al Congreso Nacional de poder superar esos límites de manera a poder afrontar esta coyuntura. Como vemos aquí en el gráfico de la derecha, esto no fue exclusivo de nuestro país. Todos los países, de alguna u otra manera, recurrieron a ciertas recetas comunes para tratar de enfrentar esta situación. Y esto, como decía, tuvo un impacto en las cuentas fiscales de todos los países de la región. Y uno mirando o poniendo en un contexto regional, finalmente, Paraguay, dentro de sus posibilidades de financiamiento de las medidas que fueron implementadas, finalmente fue uno de los países que tuvo un menor impacto en su resultado fiscal. Por otro lado, también, como decía, la menor capacidad de ingresos que tuvo el fisco durante esos meses, como así también las medidas tributarias que fueron implementadas. Se postergaron el pago de impuestos, se establecieron exenciones tributarias a ciertos sectores, y todo eso hizo que la capacidad de financiar este plan se viera limitado. Entonces, se tuvo que recurrir necesariamente al endeudamiento externo. Gracias a esa solidez que tiene nuestro país, pudo acceder de manera rápida a ese financiamiento externo, lo cual permitió implementar de manera inmediata todas estas acciones que estaba mencionando. Y nuevamente, poniéndonos en un contexto regional, Paraguay sigue siendo, dentro de la región, a pesar de que hubo un crecimiento de cerca de 11 puntos porcentuales en los niveles de deuda durante el año 2020, Paraguay sigue siendo, dentro de la región, el país que tiene la menor relación de deuda PIB, y como así también fue uno de los países que tuvo un crecimiento de la deuda relativamente razonable, como decía, en línea con el plan que fue implementado por el gobierno para atender esta contingencia. Aquí un poco de repasar un poco todas esas medidas que se implementaron, fueron medidas no solamente fiscales, también hubieron medidas tributarias, medidas monetarias, como dijo el presidente del Banco Central, en la apertura, gracias a esa solidez macroeconómica que tuvo nuestro país o que tiene nuestro país, le permitió recurrir a todas estas herramientas que están a disposición de los países para tratar de mitigar esta situación, se destinaron recursos a salud, se hicieron transferencias monetarias, recién el premio Nobel hablaba de la innovación, y yo creo que el programa Pupivo es un ejemplo de esa innovación que permitió diseñar un programa de transferencias monetarias que llegó a cerca de 7 de cada 10 trabajadores independientes por cuenta propia del sector informal en tiempo récord, ahora haciendo un poco de historia, en el mes de marzo se declara, marzo del 2020 se declara la emergencia sanitaria, a finales de ese mes el ejecutivo ya estaba presentando un plan de emergencia, y durante la primera quincena de abril ya se hacían los primeros pagos a este sector, y todo eso se realizó al interior del Ministerio de Hacienda, con ayuda de otras áreas del equipo económico, obviamente el apoyo del sector privado fue sumamente importante, porque todo el proceso se desarrolló de manera remota, tanto la inscripción como así también los pagos se realizaron íntegramente de manera remota, sin necesidad de que las personas acudan a ningún lugar a registrarse, como así también acudan a ningún banco o alguna institución financiera a recibir esos recursos, entonces yo creo que ese programa es un ejemplo de innovación que fue implementada dentro del gobierno, y la idea es que ese tipo de iniciativas sigan creciendo, principalmente en los distintos programas que administra el gobierno. Por otro lado también se aplicaron este tipo de ayudas a trabajadores formales a través del IPS, se aplicaron como dije facilidades tributarias, no solamente con la postergación en el pago de impuestos, sino con la reducción de algunos de ellos, como el caso del IVA para ciertos sectores, que incluso continúan hasta hoy en día, varias de estas medidas, lo relacionado a IPS, lo relacionado a reducción de impuestos continúa hasta el mes de junio, que es la fecha en la cual expira, digamos, la ley de emergencia que fue aprobada por el Congreso Nacional, entonces todas estas medidas tienen una vigencia hasta el mes de junio de este año. Por otro lado también se pusieron a disposición del sector productivo, con un enfoque principalmente en MIPIMES de recursos financieros, para poder afrontar esos momentos tan complejos durante el año 2020, se potenció una herramienta que si bien ya existía, no tenía mucho alcance, que fue el Fondo de Garantías del Paraguay que permitió poder elevar la cantidad de préstamos que fueron destinados a sectores que de alguna o que de otra manera no hubiesen podido acceder a ese financiamiento, sino si no es que existía esta herramienta que finalmente respaldaba o garantizaba estos préstamos que fueron otorgados por el sistema financiero. Y finalmente también la exoneración de servicios básicos, como digo, muchas de estas medidas aún siguen vigentes. Todos estos gastos obviamente fueron focalizados, se focalizó principalmente en el sistema sanitario, como así también en tratar de atender a los sectores más vulnerables a través de las distintas herramientas que mostraba. Esto permitió tratar de mitigar los impactos de la pandemia. Y si nos vamos a los datos del año 2020 de pobreza, si bien hubo un crecimiento en los niveles de pobreza en nuestro país, estos niveles fueron mitigados gracias a los distintos programas sociales que tiene el gobierno, algunos permanentes, como el caso de Tecomorá o como el caso del programa Adulto Mayor. Y a esto se sumó también el programa privado de ayuda a trabajadores informales. Entonces todo eso hizo que la pobreza crezca, pero si es que no existían estos programas, la pobreza hubiese crecido un 50% más, 3.2% más hubiese alcanzado el 30%. Hoy estamos con niveles en torno al 26%. Y también algo parecido ocurrió con la pobreza extrema. Bueno, todos estos gastos o estas acciones implementadas por el gobierno ayudaron no solamente a mitigar el impacto de la pandemia, sino también a amortiguar esa caída que finalmente se dio en nuestra economía en ese año. Tuvimos una caída de 0,8%. Nuevamente poniendo en un contexto regional, esa caída fue la menor dentro de la región. Lo que habla, por un lado, de que estas medidas fueron correctas, fueron oportunas, así también la estrategia del manejo de la pandemia con la apertura por fases para que el sector económico y el sector productivo pueda seguir operando, también ayudó a mitigar finalmente este impacto tan importante que se vio en la mayoría de los países consecuencia de la pandemia. Todo esto, a pesar de que se deterioraron algunas variables de nuestras cuentas fiscales, como el caso del déficit, como el caso de los niveles de deuda, finalmente Paraguay creo que pudo salir de pie de la pandemia. Y esto dan cuenta varios de los estudios, varios de los análisis que regularmente hacen tanto organismos internacionales como así también las calificadoras de riesgo. Paraguay desde el año 2014, que incursiona en los mercados internacionales a través de los bonos del Tesoro, tiene una revisión permanente por parte de estas calificadoras que hacen un análisis exactivo, no solamente de las cuentas fiscales, sino también de toda la coyuntura económica. Y si uno ve en este cuadro, durante los últimos tres años, Paraguay fue el único país de la región que no se vio afectada ni en su calificación ni en su perspectiva. Y yo creo que eso da cuenta, como decía, por un lado de esa solidez macroeconómica que permitió implementar todas las acciones que se llevaron adelante en los últimos años y que finalmente, a pesar del impacto que tuvieron esas medidas o que tuvo la pandemia en las cuentas fiscales, Paraguay, como decía, terminó con los cimientos bien sólidos, lo cual obviamente nos compromete a volver a esos niveles de solidez macroeconómica y también pensar hacia adelante. Y justamente con relación a este tema, el año 2021 creo que fue un año donde se iniciaba un proceso de recuperación económica con un control relativamente correcto de la pandemia, lo que permitió, como decía, ir levantando las medidas sanitarias. Esto ayudó a que los distintos sectores de la economía puedan desarrollar sus actividades de manera normal. Tuvimos el año pasado un crecimiento en torno al 4,5%. También la mayoría de las economías del mundo tuvieron esta recuperación. Y cuando este año 2022 se presentaba como un año de consolidación ya de esta recuperación económica, nuevamente nuestra economía se ve afectada por dos shocks sumamente importantes. Uno interno, que es el efecto climático que tuvimos a finales del año pasado y a principios de este año, que tuvo un impacto sumamente importante en la producción agrícola. Como ustedes saben, el sector agrícola es un sector muy importante en nuestra economía, no solamente por el impacto directo que tiene dentro del PIB, sino también de manera indirecta con otros sectores, como el sector industrial y el sector servicios. Entonces, ese fue el primer impacto que sufre nuestra economía. Y hoy que estamos sintiendo el efecto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y principalmente ese efecto se está viendo o se está canalizando a través del aumento de los precios, principalmente los precios del petróleo, los precios de los alimentos, que obviamente está generando un impulso muy fuerte al aumento de los precios de la inflación. Y como todos sabemos, la inflación finalmente siempre termina afectando de una manera más importante a las poblaciones más vulnerables. Este ajuste del crecimiento, como decía inicialmente, se tenía una perspectiva de un crecimiento del 3,7 en la última revisión del Banco Central. Esto se ajusta a la baja, al 0,2%. Y ahí vemos que ese ajuste se da principalmente en el sector primario, efecto de esta coyuntura climática adversa que tuvimos durante los primeros meses del año. Pero así también vemos el impacto en los otros sectores, en el sector secundario, en la industria, que también procesa gran parte de esta producción de alimentos, y así también el sector servicios. Aquí básicamente desagregamos un poco más eso. Se ve que el principal impacto se da en la agricultura, también las principales bajas se dan en el sector de manufactura, también el sector de electricidad y agua, que es un sector que ya se viene o que ya viene sintiendo el impacto de la situación climática. Ya van tres años consecutivos que la producción de energía cada año genera un menor impacto dentro del Producto Interno Bruto, dentro del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y esto se debe principalmente a la situación climática y a la falta de lluvias. Ahora también vemos el sector comercial, que es uno de los sectores también que se ve muy impactado por toda esta coyuntura adversa que estamos viviendo en estos primeros meses, en estos primeros meses del año. En cuanto a las cuentas fiscales, en base a los últimos números que tenemos al mes de abril, lo que estamos viendo es una dinámica muy importante en los ingresos tributarios. Todavía no vemos un impacto de todo este escenario complejo en las cuentas fiscales. Por el lado del gasto, también está teniendo un comportamiento esperado conforme al presupuesto aprobado para este año. Y esto también se refleja en el resultado fiscal. Si bien aún estamos con los números en negativo, estos números están en línea, como decía, al presupuesto aprobado y a los planes de acción que está llevando adelante el gobierno. Hay que entender que el retiro gradual que se está haciendo de todas las medidas implementadas durante la pandemia se están haciendo de manera a no afectar a esas poblaciones más vulnerables, como así también a poder sostener a toda esta población que aún está sintiendo los efectos o se ve afectada por la pandemia. Pero ya enmarcados en un proceso de normalización de las cuentas fiscales, nosotros tenemos un plan de volver a los niveles establecidos en la regla fiscal del año 2024. Como mencioné en el año 2020 tuvimos un déficit del 6,2. El año pasado, si bien teníamos una autorización del Congreso de tener un déficit de hasta el 4%, finalmente cerramos con un déficit en torno al 3,6. Para este año tenemos una autorización del 3%. Y nosotros creemos que a pesar de esta situación tan compleja que está atravesando nuestra economía y que obviamente va a tener un impacto en la situación fiscal, nosotros vamos a continuar con esta meta de déficit del 3%, de manera a asegurar ese cumplimiento en el mediano plazo y conforme a nuestro plan es volver a la regla fiscal en el año 2024. ¿Cuáles son los desafíos por delante? Bueno, por un lado, la pandemia creo que lo que hizo fue dejar en evidencia muchas de las brechas que tiene nuestro país en distintas áreas. Nuestro país tiene brechas que cerrar en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, a pesar del gran esfuerzo que también se hizo en los últimos años de poder elevar el nivel de inversión pública para tratar de cerrar esas brechas como así también como una política anticíclica ante todos estos efectos adversos que vimos en los últimos años. Entonces, la inversión pública también fue un jugador sumamente importante para sostener los niveles de crecimiento, pero hoy nos enfrentamos como decía con esta coyuntura compleja. Por un lado, estos niveles de endeudamiento que vimos en el año 2020 obviamente no son sostenibles por el impacto que eso tiene en los pagos de intereses del servicio de la deuda. Entonces, obviamente tenemos que avanzar también en una convergencia a la par de la convergencia fiscal con la convergencia de los gastos, pero de manera que esto no genere un impacto, como decía, tenemos ese gran desafío por delante. Cómo seguir sosteniendo, cómo seguir cerrando estas brechas en las distintas áreas pero enmarcadas en este plan de convergencia fiscal que necesariamente va a implicar también un ajuste por el lado del gasto. Y aquí mostramos algunos datos como decía en materia de brechas que tenemos por cerrar en salud, en educación, en infraestructura a pesar del gran esfuerzo como decía que se viene haciendo en los últimos años de tratar de sostener la inversión pública en infraestructura aún quedan importantes desafíos en materia de conectividad, en materia de electricidad, en materia de transporte, en materia de agua y sanamiento. Entonces, ese yo creo que va a ser el gran desafío. Lo que nosotros estamos viendo desde el fisco es tratar de aprovechar de una manera mucho más importante herramientas que hoy ya cuenta nuestro país, herramientas que permiten que el financiamiento privado pueda tener una participación mucho más activa de manera que la inversión pública siga teniendo su dinámica. Se están trabajando en varias áreas, en varios proyectos que esperemos que para el segundo semestre de este año puedan ya lanzarse a la licitación. Tenemos ya experiencias con la duplicación y ampliación de la ruta 2, que es un proyecto que se está llevando adelante mediante las APP. Tenemos lo relacionado a la costanera sur que se está llevando adelante a través de la ley de llave en mano. Por otro lado, hay otros proyectos importantes que se están llevando adelante a través de las modalidades tradicionales, que es el endeudamiento directo del Estado principalmente con organismos multilaterales. Pero como decía, tenemos que seguir avanzando en esas herramientas y de manera a poder seguir sosteniendo esta solidez que caracteriza nuestra economía. Un punto sumamente importante que como decía, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia la necesidad de poder atender estas situaciones son las reformas, las reformas en distintas áreas, en materia fiscal, en materia del gasto público, en materia de mejora del ambiente de negocios y en distintos sectores, en el sector financiero. El presidente de Blanco Central hablaba del proyecto de ley de inclusión financiera que está en el Congreso. Entonces, durante todo este periodo de gobierno ya del 2018, a pesar de toda esta coyuntura adversa, el equipo económico del Ministerio de Hacienda siguió trabajando en todas estas reformas que son necesarias y al día de la fecha tenemos ya varias iniciativas que están en el Congreso Nacional, incluso algunas de ellas ya fueron aprobadas, por ejemplo, lo que hace a la reforma de la Carta Orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo, que es la banca de segundo piso, fue aprobada el año pasado. En cuanto a la mejora del ambiente de negocios, la ley de EAS, de Empresas de Acciones Simplificadas, fue aprobada en el año 2020. La administración de pasivos que le permita al Fisco una mejor administración de la deuda, fue aprobada en el año 2020. Otras leyes que están esperando el momento de discusión y aprobación en el Congreso, como la de compras públicas y la del servicio civil, que son leyes que realmente pueden ayudar a generar esos espacios tan necesarios para seguir cerrando esas brechas que mencionaba y poder contar con ese espacio fiscal para atender estas necesidades. Hay otras reformas, otras leyes que se están trabajando y terminando dentro del Ministerio de Hacienda que van a ser presentadas en el transcurso del año. Estamos hablando de reforma a las estructuras del Estado, estamos hablando de formalización del empleo, estamos hablando de todo lo que hace al sistema de jubilaciones y pensiones y en particular a la caja fiscal que es administrada por el Ministerio de Hacienda y que implica o que involucra al sector público y otras reformas que se están trabajando en otras dependencias del Poder Ejecutivo. Lo de transformación educativa también hay un avance importante y esperemos que ya eso pueda finalizar este año. Lo de salud, yo creo que la pandemia puso a prueba digamos hacia dónde podríamos avanzar con esta integración de todos los sistemas de salud de nuestro país. Obviamente eso hay que seguir avanzando y seguir construyendo. Entonces nosotros creemos que estas reformas o esta agenda de reformas son sumamente importantes para asegurar como decía esos cimientos que caracterizó a nuestro país. Si nos vamos 20 años atrás Paraguay estaba atravesando una situación económica sumamente compleja y gracias a la serie de reformas que se pudieron implementar y acordar como sociedad en esos años creo que tuvimos prácticamente 20 años de relativa solidez económica en materia fiscal y en materia monetaria pero hoy creo que nos encontramos con el riesgo de cometer los mismos errores estamos viendo varias iniciativas que se están discutiendo en el Congreso que van en sentido contrario que por un lado están queriendo implementar leyes que aumentan el gasto público por otro lado leyes que deterioran la capacidad del fisco de poder recaudar entonces esa es una combinación muy peligrosa dado estos años tan complejos que tuvimos que atravesar el fisco se vio sumamente impactado por todos estos shocks que vivimos en los últimos años haciendo un recuento rápido el fisco dejó de recaudar cerca de 700 millones de dólares en los últimos años y a pesar de eso se hizo un gran esfuerzo de tratar de sostener el gasto público tratar de atender como decía todas las demandas que se fueron generando pero por ese motivo y con más razón son necesarios avanzar ya con esta segunda generación de reformas en algunos casos ya tercera generación de manera a volver a nuestras cuentas fiscales a sus niveles mucho más sostenibles así que siempre es un pedido que hacemos al Ministerio de Hacienda el apoyo y acompañamiento de todos los sectores de la sociedad los gremios los investigadores los analistas económicos de manera realmente poder impulsar y avanzar en esta reforma nosotros creemos que hoy es el momento adecuado para poder discutir estas cuestiones de manera poder iniciar el año que viene con un nuevo gobierno ya con leyes que realmente le permitan contar con una mejor capacidad de administrar los recursos públicos con una mejor capacidad de poder seguir atrayendo a las inversiones extranjeras a nuestro país con una mejor capacidad de poder seguir cerrando todas esas brechas que mencionaba así que nosotros creemos sumamente importante a pesar del año complicado económico político que es el momento de discutir estas cuestiones así que siempre hacemos ese pedido a todos los actores de nuestro país para poder seguir impulsando y seguir insistiendo con estas reformas que finalmente creo que van a ser en beneficio de toda la ciudadanía si tengo una difícil tarea tenemos dos minutos con el billete perfecto este creo que ya es el último así que con esto cierro un poco que buscamos con todas estas reformas como mencionaba la consolidación de nuestro marco macro fiscal fortalecer la institucionalidad fiscal tener una administración eficiente de los recursos públicos hacer más estable y predecible el gasto social y la inversión pública también fortalecer la política y la gestión tributaria mejorar la equidad la eficiencia del sistema fortalecer la transparencia fiscal reducir los costos de cumplimiento también mejorar la gestión del gasto público en todas estas áreas hubieron pasos importantes que se vinieron dando en los últimos años pero como vimos también queda mucho mucho por hacer y el acompañamiento de cada uno de ustedes va a ser clave para que podamos seguir avanzando en toda esta agenda importante de reformas el busca Miren desin para que se v tricky sobre todo weight le Jacqu 우리는 cada día para que Jour 1 el may et agua la Y en esta parte del primer panel del Congreso de Economía organizado por el Ministerio de Hacienda, escucharemos la exposición virtual del docente de la Universidad de Minnesota, Tim Kieh, sobre las lecciones de política monetaria y fiscal en América Latina. Mi presentación tiene base en un nuevo libro, para lo cual yo y Juan Pablo Nicolini, mi amigo de Argentina, hemos sido los coordinadores de una historia monetaria y fiscal de América Latina. Desde 1960 al 2017. Claro, había cosas interesantes que ocurrieron antes y después de esta época. El problema antes es que no había buenos datos. Y después, claro, tenemos que terminar en algún momento. Pero vamos a revisar, porque como ustedes van a ver, América Latina se enfrenta con problemas fiscales debido a la crisis de la COVID-19 ahora mismo. Dentro del artículo, yo voy a poner foco en dos capítulos. Vamos a ver cómo hemos estudiado la restricción presupuestal del gobierno, que está basado en un artículo que Juan Pablo y yo hemos escrito con Tom Sargent, el premio Nobel. Y vamos a ver que allá hay lecciones para Paraguay. Y también voy a hablar un poco de las lecciones en general. Pero quiero llamar su atención a una parte de este libro. Claro, tengo que hacer un poco de propaganda para un nuevo libro. Hay 11 capítulos, hay un poco de riesgo allá en la elección de los países. Son los países principales de América del Sur más México. Y todavía queremos hacer algo con los países de América Central y el Caribe y después otros países, países, digamos, del medio ingreso a los cuales creemos que nuestro análisis aplica bien, como Turquía, por ejemplo. Pero este es para el futuro. Hay un muy buen artículo, un muy buen capítulo. Yo quiero dar la sugerencia, Carlos Javier Charote, Carlos Fernández Baldovinos, Felipe González Sole, de la historia de Paraguay. Y discusiones por el peruano Roberto Chang y el argentino Pablo Andrés Neumeyer. Lo que es interesante y que ustedes deben saber mejor que yo, en términos de América Latina, en términos de mundial, como un país en desarrollo, Paraguay no ha hecho muy bien. Pero en términos de América Latina ha hecho muy bien. Lo que pasa es que tenemos que mejorar la comparación. Paraguay tuvo la tasa de inflación. La tasa de inflación con media más baja y la segunda tasa de crecimiento con medio más alta durante el periodo que estudiamos. Estudiamos. Entonces, ahora buena para igual. Pero claro, hay cosas para mejorar. Y en el libro empezamos con dos frases de libros pequeños. Y hay que recordar, al principio de los años 60, América Latina parecía el país con el país, el continente, la región con más posibilidades del mundo. No era Asia del este. No era Corea. Era América Latina. Todos los economistas hemos pensado. Yo digo, nosotros hemos pensado. Yo era un niño muy pequeño en este momento y la mayoría de ustedes no vivos. Pero lo que era la gran esperanza en 1960 no se realizó. Y tenemos aquí dos frases de libros famosos. Yo quiero enfocar, y Juan Pablo y yo ni estamos de acuerdo con el uruguayo Eduardo Galeano ni el peruano Mario Vargas Llosa en su análisis o su visión. Pero tenemos en la cabeza la pregunta, que es la segunda fase de la gran novela de Mario Vargas Llosa. Esa conversación en la capital. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Pero claro, es que Vargas Llosa era claro que él estaba pensando más tarde como político en toda América Latina. Entonces, vamos a preguntar en qué momento se había jodido América Latina. Y fue justo allá, al final de los años 60 y los años 70. Y estudiando eso con grandes equipos, si ustedes ya han visto el equipo estupendo del Banco Central de Paraguay, que teníamos trabajando en eso, con 11 grandes equipos. Y yo era miembro del equipo de Bolivia y, claro, Juan Pablo de Argentina. Hemos estudiado los periodos de crisis financieras y de algunos momentos de presiones económicas. Y hemos visto que los síntimos específicos de cada crisis han sido muy diferentes. Hay tasas de inflación altas, crisis de balanza de pagos. Y varios países, incluso Paraguay, aún con todo su éxito relativo, ha tenido crisis distintas. Y nuestra hipótesis fundamental, y es lo que han encontrado también nuestros colaboradores en Paraguay, a pesar de tener manifestaciones diferentes, todos han sido el resultado de políticas fiscales mal formadas o mal implementadas. Ustedes entienden. Yo soy economista. Tengo que ir con mis ecuaciones. Y voy a poner algunas ecuaciones aquí, pero no voy a pedir a ustedes a seguir todos los detalles. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan de esta página y la página siguiente es nada más que echamos un vistazo global al presupuesto dinámico del gobierno. En cada periodo tiene sus obligaciones y tiene sus fuentes de fondos. Y en cada periodo, tomando en cuenta lo de pedir préstumo, todo está en balance. Desafortunadamente, yo soy de una época de antes de educación y como un buen alumno de economía, pensé en macroeconomía quinceana. Yo pensaba que política fiscal y monetaria era como instrumentos independientes. Y lo que yo voy a pedir a ustedes, sobre todo los alumnos, los jóvenes economistas, es que dejen de pensar así. El trabajo de Sogeny Wallace de los años ochenta, mostraba que hay una restricción presupuestaria del gobierno, de la contabilidad presupuestaria del gobierno. Es que todo es que política monetaria no es distinta que política fiscal. Y es lo que mis amigos en Paraguay, en su capítulo, en nuestro capítulo, había descubierto. Es que nuestro, nuestro enfoque para mirar la macroeconomía, sube para allá. Los grandes desastres en los años ochenta, en Paraguay, estaban debido a que cuando había un déficit, un déficit, y vamos a hablar de qué es un déficit fiscal, en Paraguay, implica en poco tiempo mucha inflación. Porque no son cosas distintas. Entonces, aquí, mira, los detalles debajo podemos porque en América Latina hay deuda en el modelo nacional, deuda en dólares estadounidenses, pero es más o menos el enfoque que tenía Sogeny Wallace. Por un lado tienes las obligaciones, las fuentes de fondos, y por otro lado las obligaciones. Y ponemos, vamos a poner todos, mucha ecuación, eh, y para los alumnos, y estoy en Barcelona ahora y la semana que viene empieza un curso sobre eso. Eh, vamos a poner todos en porcentaje del PIB. Pero después de esta página, ustedes no van a ver, eh, perdón, estoy en España, estoy acostumbrado a hablar de vosotros, pero ustedes no van a ver ninguna ecuación más. Pero el punto es, todo va a ser en porcentaje del PIB cada periodo. Voy a hablar primero de la experiencia de México en los años ochenta, porque la verdad es que soy experto sobre México, y tengo vergüenza de intentar parecer experto sobre Paraguay. De hecho, cuando Juan, Juan Pablo y yo hicimos viajes a toda América Latina, los once países, el único en que nunca he estado es Paraguay, porque en este momento, por mala suerte, yo tenía neumonía y yo estaba en el hospital. Todavía tengo muchas ganas de visitar Paraguay. Pero, ahora, unos minutos de hablar sobre algo en lo que yo soy experto. Y fue la crisis en México que empezó en agosto de mil novecientos ochenta y dos. Y, de hecho, en mil novecientos ochenta y dos, yo era un joven. Yo había acabado el doctorado y había empezado como profesor en MIT. Pero yo pasé los veranos de ochenta y dos haciendo investigación en el Banco de México. Entonces, mucho de lo que estoy explicando, yo tengo memorias propias y el sufrimiento de mis amigos. Paraguay han hecho un buen análisis así. Es utilizar la contabilidad y acabo de mostrarles muy brevemente para narrar una historia de su país. México había tenido devaluación y el precio del petróleo y ellos habían descubierto petróleo al final de los años setenta. Y, de hecho, tenía, tenía déficits primarios. La tasa de interés aumentó. Y, uff, ¿qué pasó? Aquí hay muchos numeritos, ¿eh? Y quiero llamar la atención a algunos porque voy a hacer referencia después. En obligaciones, déficit primario. Y nosotros, economistas, normalmente ponemos mucho énfasis en el déficit primario y es importante. Pero a veces es una parte pequeña. Y esto también puede ser un problema en Paraguay. Mira, ¿ves? La primera línea de la segunda parte. Vemos déficits primarios alrededor de como siete por ciento del PIB. Pero abajo, al final, vemos números que son muy distintos, que son las obligaciones totales. Podemos pensar en ellos como los déficits totales. Y, por ejemplo, en el ochenta y dos, el año clave, el déficit primario era el tres por ciento. Pero a veces, total, en algún sentido, era el veintidós por ciento. ¿Ah? Pero la gran parte era esta cosa que se llama transferencia. O a veces llamamos esto residuo. ¿Y qué es eso? Es una cosa que los datos que tenemos a mano no puede explicarnos. No es un problema tan grande en cada país. Y Paraguay no ha tenido ningún año tan malo. Pero Paraguay ha tenido sus años malos con eso. Que hay números fuera de los libros, fuera de las cuentas. Porque la gente piensa, no, 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 no. Es que lo que en los Estados Unidos llamamos el requisito de prestar del sector público, y el déficit del gobierno, la relación es complicada. No es complicada. Hay que hacer las cuentas bien. Vale. Transparencias. Transparencias. Hay cosas fuera de los libros, fuera de las cuentas. Y el Fondo Monetario siempre está pidiendo a países como Bolivia, que conozco un poco mejor de Paraguay, pero también a Paraguay, para hacer las cuentas mejor que todo que está en balanza. En México, una buena parte era rescate del sector bancario en 1982. Con la devaluación, el banco que había pedido préstamo en dólares, pero tenía créditos en pesos, tenía problemas. Yo me gustaría investigar más el caso de Paraguay para ver lo que había pasado allá. Porque esto, rescate del sector bancario, yo sé que ustedes han tenido dos rescates en los años 90, y un rescate después, en 2002. Mal contabilidad de ganancias y pedidas de empresas públicas. En Bolivia, esto era la cosa más grande. No estoy seguro del caso paraguayo porque he visto que Paraguay quizás va un poco mejor allá. Ahora, pedida de bancos nacionales, impuestos y subsidios y impuestos con tipos de cambio múltiples. Esto era gigante en México, quizás no tanto en Paraguay. Diferentes periodos de gasto y recolección de impuestos durante años, lo que se llama el efecto Tansy o los pasajeros llaman el efecto Tansy al revés. Para Paraguay y para México no era tan relevante, no son países de hiperinflación como sus vecinos en Bolivia, en Brasil, Argentina. Profesor, no sé si me escucha, tengo que interrumpir. Sí, voy a terminar. Ya, tengo que darle tres minutos más. Gracias. Vale. Entonces, en vez de hablar de mis experiencias tan tristes en México… Soy un profesor. Cuando me ponen a hablar, yo hablo. Aquí vemos las obligaciones del gobierno que podemos pensar como el gran déficit, el déficit total, en comparación con el déficit primario en el sur. Y no son lo mismo. No son lo mismo. Y claro, hay pagos de interés en la deuda nacional y interés en la deuda externa. Hay señoraje. Pero la gran cosa es el residuo, lo que llamamos la transparencia. Lo curioso, y me gusta estudiar más, es que en Paraguay, en los años 60, el promedio es cero, pero el valor absoluto no es nada cero. Vemos, en los años 90 y principios de los años 2000, había dos periodos donde el gobierno gastaba más que 3, 4% del PIB en cosas fuera de las cuentas. Y es interesante porque son periodos en los cuales había rescate de los bancos en Paraguay. Hay que estudiar. En México hoy en día, el residuo, cuando yo miro a las cuentas del gobierno de México, es casi cero. Es interesante. Nunca es negativo. Nunca es más recordar de fondos. Siempre es positivo, pero hoy en día es muy pequeño. Ustedes paraguayos, yo les puedo felicitar por haber hecho bien en este periodo, pero hay que arreglar las cuentas. Voy a terminar, porque esto vale la pena para todo el mundo, en particular para los Estados Unidos. Y Paraguay es un buen ejemplo. Las políticas antiinflacionarias no tienen que ser contraccionarias, como siempre decimos nosotros que hemos tenido demasiada educación kinesiana. No. Pueden estimular el crecimiento del país de la economía. Y este, pensamos cuando Juan Pablo y yo empezamos nuestro proyecto, pensaba que esto eran lecciones para, sabes, países de medio ingreso. Pero hoy en día en Europa y América del Norte, tenemos que pensar en eso. Para dar inflación no implica sufrir una recesión. Esto es una cosa que hemos visto en Paraguay. En hora buena para Paraguay, para ser uno de los mejores países de América Latina en términos de lo que estamos hablando, pero ustedes deben querer ser entre los mejores del mundo. Y todavía hay algo. Y hacer mejores cuentas de gastos y recordaciones del gobierno sería una buena etapa en esta dirección. Muchísimas gracias. Y en este tercer bloque escucharemos el análisis sobre las dos exposiciones del panel 1 que realizó Manuel Alarcón, docente de la Escuela de Economía de la UNA, en el Congreso de Economía organizado por el Ministerio de Hacienda. Básicamente hay como cuatro grandes etapas. Una, la primera que está en color rojo, y básicamente refleja la transición a la era democrática y hasta podríamos decir la década perdida para nuestro país. ¿Por qué? Porque al existir un cambio político importante, también se empezaron a adoptar una serie de medidas que en algún sentido fueron recomendados y sistematizados en el consenso de Washington. ¿De qué medidas hablábamos? Y bueno, hablábamos básicamente de una liberalización de la tasa de interés, hablábamos también un poco de reformas tributarias, hablábamos un poco de derechos de propiedad intelectual y regularizando todo aquello, liberalización de la inversión extranjera directa, es decir, liberalizando especialmente los aranceles aduaneros, privatización, eliminar los tipos de cambios controlados, es decir, fueron un poco las recetas que fueron recomendadas y que en algún sentido el Paraguay lo llevó adelante, pero lastimosamente esta receta no fue muy eficaz. ¿Por qué no fue muy eficaz? Pero no ocurrió solamente en el Paraguay, sino en el mundo, ¿verdad? Porque había un problema que luego se tradujeron como las reformas de segunda generación sugeridas justamente por el consenso de Washington. Y hacía referencia al fortalecimiento institucional. Es decir, esta primera década que estoy mostrando acá hace referencia a un gran problema. El problema fue la debilidad institucional. Ya se mencionó hace un momento, tuvimos crisis importantes dentro de la economía paraguaya en esa década y lo más relevante probablemente fue la crisis financiera iniciada en el año 95 y no fue sino hasta el año 2002, inicio del nuevo milenio, que empezamos a ver que eso iba acabando. Y también iniciaba todo el proceso de fortalecimiento institucional. Esas bases es lo que fueron sentando y por eso que parece como una nueva década ya en un color más amigable, un color verde. Es decir, se adoptaron medidas de política y medidas de política de carácter estructural. Reformas, una nueva reforma tributaria. Límites al gasto corriente. Modificaciones en relación a la caja fiscal. Aspectos relacionados a la seguridad social. Si bien es cierto, todavía no se atacó el problema de fondo, que es todo el problema de la seguridad social en el Paraguay, pero sí se logró focalizar uno de los principales problemas, que era justamente el alto déficit que estaba registrando y observando la caja fiscal en ese momento. Modificaciones al código ganero y trabajar mucho en materia de fortalecimiento institucional, especialmente en materia bancaria, financiera, y contar con elementos para contar con mayor capacidad de reacción. La siguiente década, en donde ya se fortalecieron las finanzas públicas, se sientan las bases como para un crecimiento sostenido. Entonces, ahí podemos ver de que también el Paraguay entra en un nuevo escenario. Ese nuevo escenario va como acompañado con la crisis que inicia, la crisis inmobiliaria, con su efecto contagia en los demás sectores y también en el resto del mundo, de los Estados Unidos. Y el Paraguay básicamente tiene sus efectos especialmente por el lado del tipo de cambio. Y por el precio de los commodities, que obviamente afecta a nuestros productos de exportación, pero también a nuestros productos de importación, ¿verdad? Como estamos observando hoy en día con el precio del petróleo. Se llevaron adelante distintas medidas. Como ya mencioné, la misión de bonos soberanos, un gran paso hacia contar con recursos y ayornarse hacia donde va el mundo. Una ley de responsabilidad fiscal a los efectos de poner como un corset a las finanzas públicas en el caso de que eventualmente se puedan dar manejos discrecionales, que el objetivo era, en lo posible, minimizar. El escenario era favorable, íbamos relativamente bien. Y bueno, luego iniciamos la nueva década, la del 2020, y es como la prueba de fuego, en donde se pone a prueba la fortaleza de los fundamentals. Es decir, ¿cómo está la macroeconomía? ¿Por qué? Porque venimos de choques tras choques, ¿verdad? Teníamos sequías, teníamos incendios, teníamos inundaciones, teníamos pandemia, teníamos conflictos bélicos. Es decir, uno tras otro. Efectivamente, eso se traduce en que las finanzas públicas tienen que tener una cierta capacidad de reacción. En caso de no tenerlo, obviamente, los efectos, creo que ya lo dejaron muy bien explícito, cómo afectó a la región y al mundo en las presentaciones anteriores. Si bien es cierto, esto va con una tendencia favorable, pero también hay que mencionar que existen problemas transversales. ¿A qué me refiero? Bueno, hay problemas que solucionar aún, ¿verdad? Problemas de corrupción, hay problemas de impunidad, hay problemas de debilidad institucional todavía bien marcada, hay crisis social, hay desconfianza hacia los políticos. Es decir, estamos en escenario en donde tenemos todavía que ver. Entonces, si vemos un poco hacia dónde va todo esto, bueno, de vuelta, con un poquito de perspectiva, vemos que si analizamos desde el 2003 hasta hoy en día, estamos hablando de 20 años, vemos de que, por un lado, tenemos una política fiscal contracíclica y en otros periodos tenemos como una política fiscal más procíclica. Si bien es cierto, el periodo de política fiscal procíclica se observa en los periodos en donde se estaba buscando asentar o dar las bases para ese crecimiento sostenido, pero lastimosamente el efecto no considerado es la alta vulnerabilidad que presenta nuestra economía justamente a los choques externos, como es el caso que ya había mencionado, sequía, inundaciones, pandemia, etc. Entonces, podemos ver de que hay un claro eje en donde hay un inicio de una política fiscal más contracíclica y luego algo más parecido a una política fiscal procíclica. Pero bueno, lo de los últimos años queda claro de que es más para dar una respuesta a los distintos indicadores. Y esto es solamente a los efectos de visualizar en los distintos periodos de gobierno. Se puede ver de que hay un cierto traslape entre los distintos periodos, justamente haciendo referencia a los periodos de gobierno. Entonces, tenemos de los últimos 20 años, los dos primeros periodos de gobierno eran más de llevar adelante una política fiscal más restrictiva y en el segundo periodo una política fiscal más expansiva. Es decir, la primera parte en economía lo diríamos algo más parecido a un crowding in, en donde el Estado se retiraba y dejaba el espacio razonable para todos los agentes económicos para justamente hacer lo que sabe hacer, que es generación de riqueza. Y bueno, ya en la segunda parte, el escenario era tratar de, de vuelta, insisto, sentar las bases para ese crecimiento en el mediano y largo plazo. Y bueno, en el último periodo venimos observando situaciones relacionadas ya a eventos exógenos o no administrados por nuestra economía. Entonces, si analizamos un poco la deuda pública externa, podemos ver de que, por un lado, hubo un incremento agresivo, especialmente en la década de los 90, que fue como la década perdida. Habría que, se fueron implementando una serie de medidas de política económica y una de ellas, la más marcada, fue la colocación, por ejemplo, de los famosos bonos chinos equivalentes a 400 millones de dólares más unos préstamos impresionantes 490. Es decir, todo eso vino, pero así como vino, automáticamente se fue también porque gran parte de eso se utilizó para el repago a los ahorristas producto de la crisis financiera. Luego, termina mal esa historieta porque el país entra en una cesación de pago selectivo, es decir, las calificadoras internacionales califican a la deuda soberana como selective default, es decir, cesación de pago selectivo. Y ahí inicia, obviamente, todo un periodo de rehacer las cosas, como ya había mencionado, ese periodo de crowding deal se retira al Estado, entonces se inician periodos de mucho superávit fiscal, casi una década de superávit fiscal, generando espacios que, bueno, hoy están financiando justamente gran parte de lo que se quiere hacer, se está haciendo, ¿verdad? En la coyuntura actual, ¿qué hacer? Y bueno, en periodos de crisis, siempre la política económica debe de ser diferente, ¿verdad? Debemos de definir cuáles son los objetivos, si hay una preocupación importante sobre la inflación, sí, es preocupante, pero si entramos en un proceso de recesión económica, es probablemente más preocupante, entonces habría que definir claramente cuáles son los objetivos, si priorizamos la creación de puestos de trabajo y no potenciar así la tasa de desempleo, y bueno, dejamos como en un segundo plano la tasa de interés, ¿verdad? Es decir, debemos de definir ese objetivo de corto y mediano plazo. El escenario, dada la política habitual, podríamos ver un incremento en las tasas de interés, podrían traducirse en reducción del crédito, reducción del crédito, también puede implicar una reducción en el consumo, reducción en la inversión, entonces habría que justamente hablar y ver claramente cuál va a ser el manejo o cómo se va a llevar adelante de cara a los siguientes años la política fiscal y la política monetaria. Si bien es cierto, se observó una política monetaria acomodaticia en los últimos años, pero bueno, ahí hay como hay un desacople, hay como la preocupación de la inflación, hoy está generando un poco un escenario diferente a ir analizando, ¿verdad? Entonces, una política direccionada hacia potenciar el gasto de capital y no exclusivamente para el rollover, es decir, está bien, el rollover es una opción, pero no debería de ser el destino principal de los recursos captados, entonces habría que tener eso presente, ¿por qué? Porque en la medida en que fomentemos el gasto de capital, se están sentando las basas para que esa reactivación económica sea probablemente mucho más rápida. Entonces, en línea con todo esto, hay algunos aspectos a considerar para el corto y mediano plazo. Por el lado de los ingresos, obviamente no debemos de olvidar la revisión del anexo C, eso es fundamental. Es un tema crucial, estamos en él. Desde el punto de vista tributario, también existen algunos puntos en donde se podrá ir mejorando los informes justamente de uno de los últimos estudios del CIAT, existe un margen para justamente ir mejorando la recaudación en la principal fuente de ingresos del tesoro, que es el impuesto al valor agregado, y también en el impuesto a la renta empresarial. Trabajar un poco más en la formalidad, dado que hay diferencias en ese sentido. El gasto de capital no puede dejar de ser un tema puntual. ¿Por qué? Si miramos la gráfica podemos visualizar que si analizamos los objetivos del desarrollo sostenible, es contar con un gasto de capital del 3.12% en promedio al año 2030. Si analizamos la serie de nuestro país, claramente estamos por debajo de ese gasto de capital, haciendo excepción, obviamente, lo observado en el año 2020. Entonces, este es un punto también a tener presente. Si queremos sentar las fases para el crecimiento sostenido, el gasto de capital es fundamental. ¿Y a qué traigo la correlación? De que tenemos también dentro del gasto operativo, prácticamente el 50% corresponde al gasto en servicios personales. Y eso, si analizamos la región, claramente el Paraguay es el que tiene probablemente el mayor gasto en este sentido. El gasto de operación, si vemos cómo está compuesto, pongo, yo provengo de la universidad, pongo como ejemplo, existe duplicidad de gastos, y puedo poner otros ejemplos. ¿Por qué tener ocho universidades nacionales, por ejemplo, verdad? Lo que estamos haciendo es obtuplicando, básicamente, toda la parte administrativa. Si lo que queremos es mayor cobertura en la educación terciaria, pues descentralicemos, trabajemos en la descentralización, y no en la creación de puestos administrativos, por ejemplo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el sector agua, lo mismo pasa con el sector saneamiento, lo mismo pasa en otros sectores. Hay que definir las estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo, especialmente con políticas de las transferencias, hacia dónde van a ir esas transferencias, y cuándo se van graduando de estas transferencias. Entonces, es un punto también no menos importante. Los mecanismos de control deben de ser eficientes y eficaces. Quizás lo más importante hoy será énfasis en la eficacia, pero no debemos olvidar la eficiencia, es decir, debemos de tener un Estado que gaste menos. Entonces, que gaste menos, pero que gaste bien al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Hay riesgos potenciales? Sí, la seguridad social sigue haciendo riesgo potencial, relevante. Lo mismo en materia laboral, hay que hacer. ¿Cómo hacer para aumentar la cobertura regional? El Estado sigue estando ausente en muchas ciudades fuera del égido urbano de la capital. Bueno. Tengo que cortar y te voy a interrumpir, tener unos minutitos ya de tiempo. Muy bien, se acaba. Para traer a colación nada más, para hacer una reforma a inicio del nuevo milenio, se había acordado entre el Estado y las distintas instituciones también un plan de reforma del gasto. Y muchas de esas reformas que se habían acordado en el año 2003, lastimosamente, todas están pendientes. Es decir, esto lo dejo acá como una tarea, el que lo quiera mirar, le da una mirada después. Y, bueno, en materia de deuda pública, hemos perdido, en algún sentido, producto de las políticas implementadas, un poco esa posición acreedora que nos marcó en la última década. Veníamos de una posición complicada en los 90, mejoramos en los 2000. Y, bueno, hoy en día, dado el endeudamiento y la situación y la coyuntura por la que atraviesa tanto el país como el mundo, bueno, hizo de que eso esté en esta situación. No es preocupante, sigue siendo una de las deudas más bajas en la región, pero más allá del stock, lo importante son los flujos, lo que implica justamente eso y hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Y, finalmente, no debemos de olvidar algunos aspectos muy importantes en materia de cuál es el modelo que queremos en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar en un país que se dedica a dar servicios. Pues bien, trabajemos para que sea un gran parque logístico, un hub de carga, luego un hub de personas, etcétera. ¿Queremos trabajar en otro eje? Trabajemos en los bienes de alta tecnología. Tenemos generación, han mejorado la línea de transmisión. Entonces, tenemos la potencialidad de llevar adelante justamente bienes de alta tecnología que utilizan energía de manera intensiva. Hagamos eso, produzcamos silicio, produzcamos aluminio, etcétera, ¿verdad? Debemos definir la política en materia de combustibles, salario mínimo, empresas públicas, tratar de no tener una crisis para empezar a hablar de cuáles van a ser nuestros fondos de estabilización, ¿verdad? Hablar de nuestra matriz energética. A modo de ejemplo, en la crisis del año 2008, Suecia había tomado la decisión de reformar su matriz energética. Lo hizo en un periodo de casi 10 años y hoy la dependencia de los derivados del petróleo está por debajo del 20%. Sin embargo, nosotros teniendo superávit en generación con nuevas líneas de transmisión, entonces creo que podemos empezar a hablar ya de un cambio en esta matriz energética. Y bueno, políticas públicas que no debemos dejar de pasar, ¿verdad? Anticorrupción, antilavado de dinero, compras públicas, es decir, hay una serie de cuestiones a considerar. Y para terminar, más mensajes parroquiales, ¿verdad? La capacidad de reacción ha sido muy buena. El fine tuning, es decir, hay una sintonía fina, hay una capacidad de reacción por parte de las autoridades, de los hacedores de política económica, y eso hay que resaltarlo. Si lo analizamos en contexto, en el 90, la capacidad de reacción fue lenta y tardía. A inicio, en la crisis del 2008, los primeros fondos adicionales vinieron casi dos años después de instalada la crisis del año 2008. Sin embargo, en este caso, se instala el 12 de marzo la pandemia en nuestro país, el 26 de marzo está la ley, y se está ejecutando ya a partir del mes de abril. Es decir, una capacidad de reacción importante. Hay una sintonía fina en todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que mencionar, estamos bien, pero podemos estar mejor, ¿verdad? Y lo relevante en esto, en periodos de crisis, muchas veces, debemos de abandonar un poquito las políticas más tradicionales y tomar un poco el toro por las astas, ¿verdad? Entonces, especialmente si estamos en un escenario en donde lo que estamos buscando, por sobre todas las cosas, es reactivar la actividad económica y uno diría, bueno, el año 2022 pintaba para bien, pero hoy la perspectiva es casi de un nulo crecimiento económico. Y las expectativas de vuelta pasan para el año 2023. ¿Y qué pasa si ocurre lo mismo que en el año 2022? Entonces, es una señal de alerta, porque eso puede traducirse en un periodo de estanflación, por ejemplo, es decir, continuar con un periodo de caída de la actividad económica y los precios pueden seguir subiendo, es decir, es como una alerta de todo eso, ¿verdad? Es decir, las medidas, el mejor momento para tomar las medidas, especialmente de carácter estructural, definitivamente fue ayer, ¿verdad? Pero ya pasó. Entonces, tomémoslo hoy, pero nunca, nunca, mañana. Nuestro país fue sede del primer Congreso Paraguayo de investigadores, productores y hacedores de políticas económicas en el cual especialistas y expertos del sector analizaron las convergencias de Paraguay hacia el desarrollo, crecimiento, deuda y presión tributaria. Todos los detalles en Especiales Pro de la mega cadena de comunicación. Y así llegamos al final de los especiales de Pro Noticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!